Alejandro Lambretón, director general del Centro SCT Michoacán, anunció que este 30 de abril deja el cargo que venía desempeñando, el cual será ocupado por Roberto Cervantes Martínez. Quiero informarles que hasta el día de hoy ejerzo el cargo de director general del Centro SCT Michoacán. El secretario Ruiz Esparza me ha invitado a participar en una nueva encomienda en oficinas centrales. Informó que el nuevo director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán es Roberto Cervantes Martínez, nombrado por el secretario Gerardo Ruiz Esparza, quien tiene dos meses colaborando con el comisionado Alfredo Castillo. Ha sido designado, nombrado por el señor secretario Ruiz Esparza, el licenciado Roberto Cervantes Martínez. Él tiene dos meses en el Estado colaborando de manera directa en tareas de gran importancia, programas vastos con el señor comisionado Alfredo Castillo. Alejandro Lambretón comentó que aún no sabe qué puesto desempeñará en las oficinas centrales de la SCT, pero que de acuerdo a lo que le informaron, será en una dirección cercana al titular de la dependencia. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.